Hola de nuevo, soy Feregrino y esta vez les voy a hablar del patrón MBC. Comenzaré este video en el mismo modo en el que comencé hablando en el patrón de MVM. Si quieren verlo pueden ver un enlace por acá. En fin, en él comencé hablando de lo que es un patrón arquitectónico. Y en resumidas cuentas, un patrón arquitectónico es el que nos define la estructura de un sistema. Es decir, en qué subsistemas está formado y las reglas y los métodos de comunicación que existe para que se comuniquen entre ellos. A resumidas cuentas, podemos ver eso como un patrón arquitectónico. Habiéndonos sacado eso de enfrente, podemos comenzar con MVC. MVC es un patrón arquitectónico que data de los años 70's. Sí, es muy viejo. Y en cierto sentido, es el padre de muchos de los patrones que conocemos actualmente. Entre ellos MVVM y el patrón MVP. Surgió inicialmente como un patrón dedicado al desarrollo de aplicaciones para escritorio. Sin embargo, fue con la web y el auge de esta que tuvo su gran boom. Y en donde se afianzó como uno de los patrones más usados y más populares para el desarrollo de aplicaciones web. En los últimos años ha tenido algunas incursiones en aplicaciones móviles. Como es en el caso de las aplicaciones para iOS y también algunas para Android. Como el nombre lo sugiere MVC. Se componen tres partes. Las cuales tienen una responsabilidad bien definida de acuerdo al patrón. La primera parte que vamos a ver es la parte conocida como el modelo. El modelo es la parte principal de la aplicación. Es el que contiene y gestiona toda la lógica relacionada con lo que realmente tiene que hacer nuestra app. En cierto sentido, podríamos verlo como el cerebro de la aplicación. Asimismo, el modelo debe saber absolutamente nada de la interfaz gráfica. Es decir, no tiene que saber si está funcionando en una aplicación web o si está funcionando en una aplicación móvil. Tampoco se tendría que meter con cosas de botones o controles de HTML y demás. Su única responsabilidad, como ya lo mencioné, tiene que estar 100% relacionada con el desempeño de nuestra aplicación. Es decir, la lógica y las reglas del negocio. Entre sus responsabilidades pueden estar la de conectarse a la base de datos, realizar alguna validación extra de datos, conectarse a servicios web y realizar cualquier manipulación otra de datos en general. Idealmente, el modelo debe ser algo que sea independiente de la plataforma. Es decir, más allá de las restricciones del lenguaje, deberías poder llevar el modelo de una aplicación para iOS a una aplicación web. Es completamente normal y de hecho es lo ideal que el modelo sea la mayor parte de código de nuestra aplicación. Sin embargo, a su vez el modelo puede estar separado en otras capas, como por ejemplo una que accede a los datos, otra que controle la lógica de la aplicación y otra que se conecte a servicios web. No porque en el patrón MVC el modelo esté representado como una sola cosa. El modelo significa que nuestro código tiene que ser un monolito de código espagueti imposible de entender y de separar en capas. El segundo componente del patrón es la vista. La vista contiene todos los elementos que son visibles al usuario. Es decir, ya sea un archivo HTML de una página web o un storyboard de una aplicación para Android. Sin embargo, la vista no está formada únicamente por archivos de interfaz gráfica. También puede contener alguna cierta lógica relacionada directamente con ella. Es decir, algunas clases auxiliares o algunos diccionarios de datos o cierta lógica relacionada directamente con la vista que le ayuden a presentar la información de manera más amigable al usuario. La vista, al contrario del modelo, debe saber absolutamente nada de la lógica de la aplicación. Sus responsabilidades deben limitárselas de definir la estructura y apariencia de los datos en una pantalla. Sin embargo, algunas veces te encontrarás con que ciertas reglas del negocio aparecen en la vista con motivo de realizar ciertas validaciones y ofrecerle más funcionalidad al usuario. Esto ya dependerá de ti, ya que al igual que en MVVM, no existe una patrulla del modelo MVC que te vaya a venir a castigar por implementar un poco de lógica dentro de la vista de la aplicación. Pero recuerda, las validaciones en general siempre se tienen que realizar en el modelo, a pesar de que ya se hayan hecho en la vista, porque puedes llevar tu modelo a una vista en donde no se realicen estas validaciones. Es importante destacar que a pesar de esto, la vista nunca debe saber nada del modelo. Para comunicarse, existe un intermediario que conocemos como el controlador, que es la tercera y última parte de este patrón. El controlador es el intermediario entre el modelo y la vista de una aplicación. Es en realidad el gestor de la app. Este se encarga de que exista comunicación entre los otros dos componentes. Entre sus responsabilidades está la de tomar las cosas que le da la vista y transformarlas en algo que el modelo pueda procesar. Asimismo, está la de tomar los datos del modelo y convertirlas en algo que la vista pueda mostrar. Al ser el controlador el gestor del ciclo de vida de una aplicación, este decidirá qué hacer a partir de la información que recibe del modelo y la información que recibe de la vista. Por ejemplo, una de las responsabilidades del controlador también puede ser la de llevar a cabo la navegación en una aplicación web o en una aplicación móvil. Una conversación típica entre un modelo o un controlador y una vista puede ser como la siguiente. Oye, controlador, el usuario quiere que borremos el registro 4 de la tabla de alumnos. Toma la información. Muy bien, vista. Déjame ver si el usuario puede hacer esto. Sí, sí puede. Oye, controlador. Toma, hay que borrar el registro 4 de la tabla de alumnos. Está bien, controlador. Lo hago. Bien, controlador, aquí está la información de vuelta. Gracias, modelo. Oye, vista. Toma la información nueva de los alumnos. Oh, gracias, controlador. Se la muestro al usuario. El objetivo de MVC no es otro sino el que lograr el santo grial de la separación de preocupaciones y de responsabilidades en una aplicación. Ya que en cierto sentido no es saludable tener a la base de datos generando etiquetas HTML ni es ideal tener a la vista generando consultas desde JavaScript directamente a la base de datos. Sin embargo, como ya lo mencioné, no existe una patrulla de MVC que te vaya a venir a castigar o a borrar tus aplicaciones mientras duermen por no aplicar a rajatabla el concepto de MVC. Así que tienes libertad de maniobra. Solamente utilízalo como una guía y créeme que es una guía bastante buena. Pero bueno, eso fue todo por este video. Espero te haya gustado y te haya resultado útil. Y si así fue, te pido que regales un me gusta y que lo compartas con alguien a quien le pudiera resultar útil o interesante. En fin, nos vemos la próxima. Pero aguarda, recuerdo que me habían dicho que sin un ejemplo de código mostrarles esta información teórica tal vez no resultaba bastante útil. Es por eso que decidí hacer una especie de tutorial en donde explico cómo es que realizo yo algunas aplicaciones MVC. Es decir, cuál es mi flujo de trabajo normalmente para crear una aplicación web MVC. Deja un enlace en la descripción y por acá arriba por si te interesa verla. Ahora sí, nos vemos la próxima. ¡Gracias!